La fortaleza de Hungara es quizá el complejo arqueológico más importante de Cañete, pues se asume que desde este lugar el curaca Chukimango defendió durante cuatro años su señorío de las huestes incaicas. Está ubicado en un peñón en forma cónica a 12 kilómetros de la desembocadura del río Cañete. Desde su cima se domina todo el valle, lo que confirma su carácter defensivo militar. Uno puede divisar eventuales incursiones desde la costa o por la quebrada del Unaguaná. Parece además que fue el eslabón más importante de una cadena de sitios fortificados, desde los que se encuentran Huacachivato, Cerro del Oro, Cerro de las Culturas, Cerro Palo, Hervai, entre otros. Para llegar al lugar hay que tomar un desvío de la carretera que conduce de San Vicente Imperial. Se pasan los pueblos de Hualcará y Montenjato hasta divisar esta impresionante construcción. La fortaleza de Hungara, también conocida como el último reducto de Chukimango, es conocida por su topografía, donde sus constructores diseñaron ambientes a desnivel, con gruesos paredones y galerías, desde donde se podía organizar convenientemente una defensa. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Eugenio Larraviurio Enano escribía, Las faldas del cerro están cubiertas de crecido número de pequeños edificios, que siguen las irregularidades del terreno, y se comunican por medio de veredas en forma de andenes. La entrada principal mira al norte, hacia ambos lados de la entrada avanzan dos torreones, de los que parten las murallas que rodean todo el cerro, formando ángulos más o menos sobresalientes, anchas en su base y de espesor variable, desde 2 a 3 metros. Acompáñanos y descubren la historia de Cañete, aquí en Si Vienes al Sur.